No somos criaturas racionales al 100%, también somos puras emociones, deseos, miedos, inquietudes, tristezas y felicidades. Muchos aseguran que la mente está compuesta más de intuiciones que de razones. La intuición o la inteligencia intuitiva tiene su propio poder y su singular gran fuerza, y hace parte de nuestra evolución. A veces, las mejores decisiones que hemos tomado se han basado en una intuición persistente. Personalmente, a esto lo llamo comunicación directa con Dios. Con frecuencia, se hablaba de la intuición femenina, pero por fortuna es también masculina, y está predestinada a seguir cambiando el mundo. En esta motivación, veremos por qué. Porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. En la primera parte de este apasionante tema, correspondiente al video de la reflexión número 34, realizamos un recorrido definiendo lo que es la intuición, el porqué de su carácter milagroso, y para qué le debemos reconocer su importancia para la evolución como seres humanos. Concluimos que la intuición es el reconocimiento de que podemos tener contacto directo con nuestro yo superior, la parte de Dios en nosotros, y que es ante todo una señal que llega con un propósito específico, y que tenemos que escucharla con mucha atención y cautela. También te hice énfasis en que, si no escuchas el mensaje de la intuición, o le restas importancia cuando llega, ella tratará de recordarte ese mensaje, utilizando otros mecanismos, tales como los sueños, otras corazonadas, y las sensaciones físicas conscientes. Ahora, en esta reflexión que te comparto en este momento, vamos a seguir detallando un poco más, sobre la experiencia de tener una intuición, y de qué manera puedes lograr que ella llegue a ti, a través de un trabajo amoroso consciente, utilizando la oración de entrega, o la meditación focalizada. ¿Recuerdas que ya es popular afirmar que, la intuición nunca falla? Pues bien, hay muchos argumentos para creer que es así, sin embargo, varios sectores de la ciencia, históricamente, se han empeñado en demostrar que la intuición falla, y que por ello, no debemos tenerla en cuenta, ni tomarla en serio. En este espacio, no pretendo profundizar sobre los criterios encontrados, y cada quien podrá relatar desde su experiencia personal, si efectivamente la intuición es tan real y cierta, como los mismos amaneceres diarios. Soy un convencido del poder de la intuición, y cada momento de la vida lo verifico con mayor frecuencia, e insisto, que es una directa comunicación de nuestro yo superior, con cada una de nuestras almas. Recuerda que la intuición es una sensación inmediata que irrumpe en nuestra mente, no hay bases racionales ni lógicas, es como una iluminación que llega en cualquier momento, pero no sabes cómo ni por qué, es un proceso ajeno a la lógica y a la categoría inconsciente. No todas las personas se permiten o son capaces de oír a su intuición, también llamada voz interior desde las doctrinas espirituales. Seguramente por ser personas que se rigen por la realidad comprobada, evidencias, razonamientos, lógica, y que probablemente temen tomar riesgos, y les produce caos interior el hecho de equivocarse. Se adaptan a la zona cómoda o de confort. Pero, afortunadamente, hay quienes podemos conscientemente conectar el corazón con la mente y el cuerpo, y así fluir de manera coherente. La razón es muy simple, hemos obedecido a la intuición o voz interior. El sentir, pensar, y hacer, están en armonía. Hay una conexión evidente, la cual le da, vuelvo y repito, coherencia a tu ser. Y cuando esto sucede, queridos amigos, es cuando sentimos que está llegando a nosotros la verdadera paz interior y el verdadero bienestar. Esa es la verdadera sensación de felicidad y plenitud. ¿Recuerdas? Que desde muy niños escuchamos el refrán popular que decía, ante la duda, abstente. Dicho de otra manera, si te llega la sensación de duda, mejor no. Cuando llega la sensación de duda, es la intuición que ha empezado a actuar. Muchos hablan de la intuición como una corazonada, y tiene toda la lógica del mundo, pues ese algo que nos llega parecería que naciera desde el propio corazón de cada uno de nosotros. La intuición no cabe duda proviene del mundo espiritual y de las emociones. Y he dicho que es como si Dios nos hablara, pues conectamos con nuestra esencia interna. La intuición es la comunicación del yo superior con cada una de nuestras almas. Entonces, si la intuición o corazonada no llega, necesitas entrenamiento. Haz de cuenta que la intuición es un músculo. Todos lo tenemos, pero no todos lo desarrollamos. Por ello te sugiero, que hagas meditación profunda, focalizada. Con la meditación, podrás acercarte a tu voz interior, y a lo que realmente te está dictando el corazón. No se trata de decirle a la intuición que llegue a ti. Solo, focalízate en algo en concreto. La salud, la situación económica, un deseo o una necesidad, y desapegate de los resultados. Tendrás luego, que cultivar la calma, para que ese susurro, se vuelva audible o visible. He realizado varias meditaciones que están ya disponibles en el canal, y que de seguro, te podrán apoyar positivamente. Te voy a sugerir otra regla de oro, para que la tengas presente. Si estás a punto de tomar una decisión, pero no tienes paz interior, la intuición te está sugiriendo o te está poniendo en advertencia. Si no tienes paz, es mejor que no. Y aquí entra, la importancia universal de la oración. No hay nada mejor, para sentir paz, y quitarte de encima, la ansiedad y la angustia, por una intuición, que orar, en cualquier momento del día. La oración, no solo te conecta con la armonía que necesitas, sino que es como un respiro, un segundo aire, ante las situaciones que estás experimentando. Pide sabiduría, que llegará. Pide, sosiego, que también llegará. Pide conexión, con tu voz interior, y llegará. Hazlo, desde el amor, sin angustia, ni miedo. Y estoy seguro, que lograrás la paz, que tanto necesitas. La intuición es la forma más alta de inteligencia. Durante muchos años, me ha apasionado el tema de la intuición, también denominada inteligencia intuitiva. La intuición es la forma más alta de inteligencia. ya estamos despertando. Ya estamos despertando. Estamos ampliando nuestras conciencias. y esto nos permite, entre otras cosas, entender instintivamente, qué información no es importante, y por lo tanto puede descartarse. Ese es un gran logro de la evolución humana. La intuición es la forma más alta de inteligencia. La intuición es la forma más alta de inteligencia. de la evolución humana. Querida amiga, querido amigo, a veces la intuición, vence a la razón. No sé si la mente tenga más intuiciones que razones, como dicen muchos científicos. Lo que sí sé, es que la intuición, ese algo que llega, y nos da información de primera línea, y nos aporta advertencias, como si estuviera vigilándonos, es un don divino de gran poder. Hazle caso a tus corazonadas. Te abrirán puertas, y a veces, te evitarán caer, en situaciones que pudieras lamentar. un abrazo gigante, y hasta pronto. Si este video ha sido de utilidad para tu vida y proceso personal, me agradaría que hicieras un clic en me gusta. Suscríbete a mi canal, y sugiérelo a tus contactos y conocidos. Recuerda hacer clic en la campanita, para que recibas las notificaciones de los nuevos videos. Te invito a dejar tu comentario, eso nos enriquece a todos. Si deseas una consulta personal, que desarrollemos un tema de tu interés, o te nace apoyarnos con una donación voluntaria, puedes comunicarte al correo Miguel Cernawi Comunicaciones, arroba gmail.com Responderé a tus inquietudes y sugerencias lo antes posible. Te recuerdo que tu donación, se destina para seguir adelante con este propósito, financiar los talleres que hacemos de manera gratuita, y el trabajo social con la comunidad. Porque tienes derecho, a un nuevo amanecer, con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. Gracias. Gracias. Infinitas gracias. Gracias. Gracias.